Lo primero que nos obligamos a consultar en este caso es para el tema de los centros poblados, para ver cómo está presupuestado tanto en tiempo, si existe el mismo presupuesto, si continuamos este año, si vamos al próximo año y demás. Esperamos que esto tenga un feliz término. Pues la verdad, este año lo miro muy complicado, es muy difícil el tema. Nosotros ya tenemos unas alternativas por parte del departamento. Hay un proyecto de ciencia y tecnología que ya fue presentado, nos fue muy bien en este caso. Esperamos que sea aprobado, que también va a implementar tanto apropiación como conectividad. El proyecto se aprueba a finales de este mes y la ejecución arrancaría en el mes de marzo. Pues lo que se ha solicitado en este caso, por lo primordial, es el tema de conectividad. Total, por eso vamos, esperamos tener la reunión a finales de este mes con la ministra y que todo, como les he comentado, termine por tener un feliz término. En este momento tenemos ciertos puntos que sí están funcionando, pero la verdad, por el tema de centros poblados faltaron muchos más. Entonces, esperamos obviamente que se haga esa conectividad lo antes posible. Y se espera que antes de cerrar el año haya una respuesta de la cartera frente a esta necesidad de los estudiantes.